hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso té a base de cáscara de piñas que tiene muchísimos beneficios para tu salud desde ahora nunca más vas a botar la cáscara lo primero que vamos a hacer es pelar nuestra piña eso sí hazlo con mucho cuidado al momento de utilizar el cuchillo la piña es una fruta que tiene muchísimos beneficios para nuestra salud en estos momentos te voy a hablar de los beneficios que tiene la cáscara nos ayuda a bajar el colesterol es diurética es un laxante natural nos ayuda a quemar grasa y nos ayuda a mejorar nuestro sistema digestivo entonces mira todos los beneficios que tiene la cáscara y muchas veces la botamos ahora sí ya tenemos nuestras cáscaras ahora sí ya tenemos nuestros ingredientes listos tenemos canela y jengibre estos dos ingredientes son opcionales tenemos la cáscara de piña lo que vamos a hacer es lavarla muy muy bien ya tenemos nuestras cáscaras muy limpias las hemos lavado solo con agua ahora necesitamos una olla para colocarlas ahí yo le voy a colocar un pedacito de jengibre y canela en polvo pero recuerda que son opcional también le vamos a añadir dos litros de agua aquí tenemos nuestra agua que está hirviendo huele espectacular de verdad tienes que hacer este té es muy beneficioso para tu salud y no tiene ningún costo porque muchas veces nosotros botamos la cáscara lo vamos a dejar hervir por unos 15 a 20 minutos y este es el resultado de nuestro té a base de cáscara de piña no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones espero que te haya gustado esta recomendación acerca de las cáscaras de piña y no olvides darle like al vídeo nos vemos pronto chao chao chau 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 Gracias por ver el video